La jovencísima rumana Astafei y esta atleta que tienen en pantalla, la noruega Haugland, ambas de momento empatadas en un metro y noventa y seis centímetros. Haugland de Noruega primera, el uno noventa y ocho, no, ha derribado para franquear el uno noventa y ocho. Ángel Fariñas terminó sexto en su semifinal de mil quinientos con tres cuarenta y siete noventa y dos. Por supuesto, eliminado. Vamos a ver si Galinas Astafei franquea el uno noventa y ocho. No. Todavía dos tentativas para las dos primeras clasificadas en la final de salto de altura. Esta es la Noruega. Le queda una oportunidad al igual que a la rumana Astafei. No pudo ser. La noruega se va a tener que contentar con la medalla de plata, una sorprendente medalla de plata, pero muy bien trabajada, sobre todo gracias al segundo salto que dio sobre un metro y noventa y seis centímetros. Un salto pletórico, pero además acompañado por este éxito que la va a situar gracias a ese metro y noventa y seis centímetros entre las mejores de la temporada indoor. Solo una mujer. Estefka Costadino va a saltar a la campeona del mundo junior el pasado año. Ahí la tienen. También queda... El salto de altura. Calina Astafei, un atleta de tan solo 19 años, que ya ha conseguido pasar al prestigioso club de los dos metros. Y que hoy en la Haya va a conseguir su primer título de campeona absoluta. Es una esbelta atleta con muchísimo por venir. Y habrá que estar pendientes en las próximas temporadas de sus enfrentamientos con la búlgara Costadinova. Esa es su peculiar forma de preparar cada salto. No hace ni un gesto. Parece como... Si se quedara dormida, ahí cuando mira el listón, se relaja por completo. Y ahí va. A punto ha estado de saltar sobre ese listón situado en un metro y 98 centímetros, la joven campeona rumana. Merecidísimo título de campeona de Europa absoluta para Calina Astafei. Esta es la repetición. Se elevó muy bien por encima del listón, derribándolo por muy poco. Vamos a conocer algunos datos de esta prometedora atleta rumana. Merecidísimo título de campeona de Europa absoluta para Calina Astafei. Después de subir al pódium en el concurso de salto de altura. Calina Astafei de Rumanía en primera posición. Un primer título absoluto que presume una carrera victoriosa. y que probablemente dará lugar a un enfrentamiento que se convertirá en clásico en esta especialidad frente a la búlgara Eshefka Korsadinova. Esta es Galina Astafei. Campeona del Mundo Junior el pasado año en Satfori, en Canadá. y que acaba de conseguir su primer título de campeona absoluta, momentáneamente de Europa. La Noruega Hagland, subcampeona con un metro y noventa y seis centímetros. Nuevo récord de Noruega. En tercera posición, la francesa Marie-Sebangepé. Con un metro y noventa y un centímetros. Años. Gracias. Gracias.